100.1 Radio El Arca 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 Ya llegó Agustín Namunquil ¿Cómo es la papá? ¿Todo bien? Bien, bien, entonces ¿Te escapaste de la escuela, parece? Sí, me rato Está bien, pero un día, una escapadita está bien Por lo menos no había pruebas, lo más fácil Sí, sí Sí, contame un poquito de ustedes ¿De dónde salió? ¿Cómo viene? Mirá, ¿sabés qué? En realidad, esto que grabamos Viene siendo, más o menos Ya falta poco para los tres baños de Munchen En realidad se grabó los dos baños Fue grabado el año pasado Y... ¿Dónde fue grabado esto? En nuestra casa Hay una edición de Elvis, me parece, también, ¿no? Claro, esa es Esa es la masterización de Elvis ahí Claro, ahí es Elvis que estuvo... Elvis Barbonde Claro que está en Sunspot Sí En Nadal está un montón de bandas Así que... Un saludo grande para Elvis, mi vecino Eh... Bueno, sí, él se prendió y más que nada, casi todo lo hizo casi de onda en realidad Y... Una ayuda muy grande, igual... Eh... Desde mi casa ¿No? La... 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 No, no, pero igual... De fondo aparece un discurso No... Se logró tapar eso por ahí Pero... Ese era uno de los problemas Pero... Bueno, te decía... Eh... Viene siendo como... Digamos, nosotros teníamos un demo anteriormente Y... 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 Y lo que hicimos... Que fue... Se... Pasaron dos guitarristas más Y anteriormente por Munkin Y... Y... Y bueno, ya con el que estamos ahora Como que estamos más asentados Como que estamos más... Apuntando a lo mismo Y lo que hicimos fue tomar temas De lo que teníamos Reformarnos Y... De ahí componer más temas Que fue para lograr, bueno... Algo... Algo medio que... Que esté a... A... Prácticamente... Eh... A lo que queríamos apuntar, digo El tema de sonido y demás ¿Cómo se integra Munkin hoy? ¿Cómo lo forma? ¿Quién es? Y... Y en Munkin estamos En la batería está Sebastián Que es mi hermano Eh... En el bajo está Silvana Y en la otra guitarra Está Santiago Y bueno, yo en Munkin Que estoy... Las voces... Aparte Silvana está hace un tiempo largo ya Si... Por lo menos... Es un truco si hace... Hace bastante... Creo que ya... No sé si van a hacerlo mal Es raro también ver A una mujer En una banda de un metal Más extremo Por lo menos en Mariloche Mirá que hay... Hay muchas... Mucha genia extrema Dando vuelta Y lamentablemente No se entera en alguna banda O no tienen un lugarcito todavía Porque hay muchas Y muy buenas O no se animan por ahí También Porque hay bastantes Escuchan el estilo Pero por ahí no las ves muy... Muy metidas Eh... Pero... Sí... Nos estuvo haciendo la vuelta También en varios proyectos Que tuvimos medios paralelos También ella En el tema del bajo También es complicado Encontrar bajistas Así que... Sí... Pero sin embargo En lo que es dentro del metal extremo O por lo menos del estilo Han habido bandas Siempre en Mariloche Quizás la que más recordamos Esa era un somnia Porque cambió En... Mediados de los noventa Apareció como una escena Totalmente black metal Que no había en ese momento O sea... Había siempre alguna media Tirando a un D O quizás un poquito más Un Grey... Pero no había un black metal Bien instalado en Mariloche Y esa era un somnia Rompió todo en ese momento Y sí... Aparecieron los recitales Los mega recitales Que hacían por el interior Vieron algunos Que estaba llenísimo Y de ahí para acá Medio que trajeron Aparecieron un montón de bandas más Hoy cómo no ves el metal O por lo menos al estilo En Mariloche Porque hay bastantes bandas igual Y sí... Hay por ahí Hay de lo que quiera De todo Y... Pero en tema metal Digamos En la parte extrema Sigue estando medio flojo Creo que lo que más hay Es... Es... Es black Que no es mucho hasta... Hellcrap Que es una banda que está siempre grande Tremenda banda Y... De ahí... Nada más El resto de las bandas Estamos todos metidos En alguno de nosotros Este... Está... O... O la otra banda Bueno, ahora vamos a tocar Mañana en Macinchado Con una banda que se llama Dark Morning Frost Que es... La continuación De Diabórica Project Que se separó Claro Y es como que entonces También... También toca en algunos momentos Pero después no hay... Bueno, son todas bandas que igual Suenan muy bien O sea, tranquilamente Hay un... Un estilo instalado en Mariloche Claro Una identidad barilochense De lo que es el metal extrema Por lo menos del black Más que nada Y sí, tal cual Porque ya después de tendencias Como el black O un poquito más Ya se... Hay... Hay menos O por lo menos por tema Va cambiando un poco el estilo Pero no hay tantas bandas En su momento había muchas igual, eh O por lo menos el... El... El abanico estaba abierto Como para que puedan tocar En distintos lugares Por suerte hoy Tenés... Vieja Viola Tenés Interview Tenés algún que otro local Puede ser el multiespacio Barrio del Arca O varios más Que tenés la posibilidad de tocar Y sin embargo Me parece que... Dentro del estilo está... Todavía no... No se... No se prenden todavía Y sí Es que es complicado por ahí Eh... A la gente le estamos rompiendo los oídos De hace rato Te digo con Miki Le estamos hace tres años Y nunca fuimos... Tampoco nos consideramos black Eh... O black puro Eh... Pero... Con el sonido extremo Como que... Estamos... Pinchando, pinchando, pinchando En su momento Tocábamos con bandas punk Con bandas de... De... Rock como puede ser... Sin estesia Y... Y a la par con... Con... Todo el estilo Como para que la gente Se vaya acostumbrando Y... En sí como que tuvo un poco de éxito Hay mucha gente que no conocía Y que... Eh... ¿Sabes que no? Lo que fueron las tocatas O son las tocatas de la vieja Viola Que ahí tenés... Eh... De distintos estilos Entonces la gente va y... Se copa de escuchar... Varias bandas distintas Tal cual Además... Está bueno el respeto Que se quedan Y por más que nunca lo hayan escuchado O... O le parece un sonido horrible Se quedan Y... Y... En una de esas le termina gustando Por ahí no Pero lo bueno es que está Que se ponen al respeto No... Claro No guardian ni nada Como... No se van todos a fumar afuera Esperando que termine la banda Tal cual Porque... Antes pasaba Si... Antes directamente se iban 20, 30 Y no quedaba nada Y volvían cuando... No... No es así Además lo que pasaba En la vieja Viola Lo que pasa Es que son... Parte del público También son de distintas bandas Entonces como que se armó Bueno... Ustedes armaron un grupo importante Dentro de lo que son las bandas Ya sea antes Las bandas de punk Este noise Ustedes... Que armaban festivales En distintos lugares de Babiloche Llevando tendencias distintas Y armando directamente shows En los barrios Un montón de lados Entonces lo decíamos Lo comentamos con otro Un montón de bandas Que lo que generaron ustedes En la vieja Viola Con ese grupo de bandas Fue una hermandad de músicos Que no se ven muy seguido En lo que son otros estilos Era raro Sí Y nosotros estuvimos tocando La primera vez Que se tocó En la vieja Viola Como para probar Si llegaba a funcionar El lugar Eh... Lo armó una persona Que estaba encargada En la vieja Viola anteriormente Y... Estuvo bastante bueno Porque era un ambiente más grande Estás tocando ahí A la par de la gente Y es un sonido más... Es tuyo No estás amplificado Por micrófonos Ni nada Salís como sonás Vos ni nada más También está a veces eso De querer decir Bueno, hoy quiero sonar Con un sonido pro Claro Perdés un poco Ese feeling con la gente Que la tenés a un metro Tal cual Pero a veces también De llenarlo de luces De... De producir el show A veces debe estar muy bueno también Me decía por el que Dante Este... No, es la primera vez que tocó En... De Roxy Con un sonido todo Que no lo podía creer Tengo retorno Claro Pero estaba buenísimo también Quizás no siempre Pero una... Un... Sacarse las ganas De estar en un escenario completo Que tengas un sonidista pro Que tengas todo Debe estar muy bueno también Y sí Y... O sea, las dos partes No hay que perder ninguna de las dos A veces Y no, no, no Eso nunca Y no porque es parte De lo que te llama la atención Tener la gente al lado Tal cual Y sabés que esta... Esta momento Que justo estabas hablando Surgió... En... En un festival Que fue en un barrio Que fue... No me acuerdo El nombre del barrio Que es el Laoneli para arriba Pasando los edificios En el medio de los edificios En realidad... Hoy te decía Que con la resaca que tengo No me pasa con la cara Bueno... Los piernas siempre Siempre jodidos Acá en Imperio del Rojo Ah, mirá... Yo estoy en la escuela Así que no... Exacto... Eh... No, sabés que ese es un... Un festival Eh... Apoyando la... Todo el tema de la movida mapuche Que estaba... Eh... Pasando en Neuquén Y... Y ahí nos juntamos Entre las bandas Entre ellos estaba Supresión Eh... Este... No, eso estaba... Habían varios Los Runs of Shorts También estaban varios Y... Y... Empezamos a tratar de... De... De tomar un sentido Viste... Por el tema de... De que acá había mucho Anteriormente... Eh... Organizadores... Pilares... Sí... Que organizaban... Se quedaban con la plata... Eh... La... La banda por ahí sufre eso... Eh... Más que nada por el hecho que vas... Eh... A uno le cuesta mucho... Ya desde ensayar... Desde el batero... Que se compra los palillos... Que ahora están... No sé... No sé... No sé... No sé... Eh... O sea... Los casos materiales... Sino también... Tu tiempo... No solo el que estás ensayando... Sino el tiempo que venís... Eh... Tratando de mejorar tu instrumento... Que... Pasan años... Y una cuestión de respeto... Estás haciendo un show... Que si estuviera el escenario vacío... No gana nadie... Tan cual... Yo algo que siempre dije fue... Por lo menos un vaso de agua... Andá a sacarlo del baño... Y dame un vaso de agua... Que es... Es muchísimo para mí... Claro... Pero a veces... También está esa... De arreglarlos con un par de guirras... Un par de guirras... Las bolas tomás cuando vos querés... Porque tenés tu plata... O sea... Me parece que el respeto es... Darte parte de la entrada... O darte un número... Tal cual... Vos hacés lo que quieras con eso... Nosotros en realidad... No pedimos mucho... Pero... Pero algo... Que por lo menos venga de la organización... Digá... Mira... Venís... Vamos a aceptar... Pero no vas a cobrar tanto... Tal cual... Por lo menos... Y ahí por ahí es muy distinto... Pero en su momento... Eh... El tema era... El sonido... Y... Nada más... Eh... Pero... Empezamos a ver... Lugares llenos... Se levantaban dos mil pesos por recitar... Claro... Y vos te quedabas ahí... Viste... Como que... Dame un vaso de agua... Por lo menos... No, no, no... Obvio... Porque no tenés por qué rogarle a nadie... O sea... Tal cual... Así que... Ahí... Como que nos empezamos a decir... Hay que decirle no a estas cosas... Y tratar de armar entre nosotras... Entre las bandas... Eh... Entre músicos... Que... Que sabemos... Eh... Que es lo que necesita el músico... Y ahí empezamos a hacer recitales por los barnos... Eh... De muchas... Muchas bandas... Y ahí empezaron a surgir más... Más bandas también... Por el hecho de que... Que vienen recitales de... Ocho, diez bandas... Tal cual... Que ves que la organización es... Es... Que es real... Que es desinteresada... O sea... Muchas que se copan... Porque aparte es un... Un tren que dice... Vamos y vamos todo... Y sí... Está buenísimo también... Está bastante bueno, sí... Hoy por hoy... Medio que se calmaron un poco... Porque hubo un momento... Que eran todos los fines de semana... Recitales en algún lado... Era una caravana de gente... Fatal... Sí... Ahora... Eh... Al haber... Tanto esto... Como que hicieron un golpe tan fuerte... Que la gente... Como que se empezó a retobar por ahí... Y... Ya como que viste... No te van... O por ahí van con... Ay... Porque si no los ves solo... Ves la semana que viene... Tal cual... Llevo un momento en que... Hacía un recital... 5 pesos con consumición... Viste... O sea... Andado... Y nada... 60 personas... Viste... Hasta algún momento... Que vos decís... Ya está... Sí... Hay que aflojar un poco... Pero por lo menos... Esa punta de lanza... Tiene que ir y hacerlo... Porque aparte... Son todos jóvenes... Todas las bandas que estamos nombrando... Son de 20... 22... 25... Como mucho... Entonces decís... Bueno... Si estos pibes se están poniendo las pilas... Los de 30 para arriba... Que están instalados... Que tranquilamente... Pueden llenar más un local... Porque los conocen de hace 10 años... También tenían que ponerle un poco las pilas... Bueno... En su momento... Hay una organización... Que se está... Quedó medio en... Flotando ahí... Pero en algún momento... Se va a volver... Que más que nada... Pensando en eso... En la gente joven... Y organizar cosas... Y sí... Che... Vamos a escuchar los temas... Como para... Porque si no la gente... También se va a colgar con nosotros... Y... Vamos a empezar escuchando... Río Sangriento... Y The Violator of Freedom... Dos temas de Moon... Que en este disco... Que se llama... Suicide... Homicide... Ah... Tenía que tirar... Jajaja...